Hemos firmado el convenio con la Consejería de Igualdad, con la Consejera de Igualdad, mi querida compañera Lole, muchas gracias Lole, para que nuestros estudiantes universitarios puedan realizar prácticas en todas las dependencias de la Consejería. De esta forma garantizamos una formación integral de nuestros estudiantes, esa conexión en un ámbito tan importante como el de la igualdad, el de la inclusión y de la juventud, de una forma muy directa y con ello, como digo, garantizar esa formación integral para que sean los mejores profesionales y esos profesionales que necesita Andalucía.